Bueno, para empezar, me gustaría explorar con ustedes qué ideas tienen en un retiro de meditación, o si hay alguien que nunca ha ido a algún retiro. Ustedes, ¿es primera vez que vienen o ya ven? No, ya tengo un diario. Bueno, y ustedes que no han ido, ¿qué ideas tienen? ¿Qué pasa en un retiro? Pues, yo trato, pero de repente me siento como con cierto temor de algo, no sé a qué. Pero sí, de repente digo, ya, ahora sí me voy. Y empieza a acercarse el ajo chivo. Y por algo pasa otra cosa. Ah, no es que sí tenía que hacer esto, porque tengo que hacer esto. Y así, pero es como verlo, y ahorita que vi la imagen así, es esa sensación, me imaginé, se me vino, como estar ahí parada sola, pero no saber qué hacer. Esa es la sensación, no saber qué hacer. Entonces hay como esta idea de algo misterioso, de algo desconocido. Sí, como cuando empecé a meditar, fue lo mismo y de repente ya poco a poco lo empecé a disfrutar y lo sentí muy bien, realmente disfrutaba mi silencio, mi suavidad, pero me costó trabajo. Y los retiros digo, ahora sí, ahora sí, y de repente, ah, digo, y es esa sensación a mí. Sí. 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 Bueno, a ver si te anima algo de lo que platiquemos ahora. Sí, o también de repente pienso que es como un poquito de miedo a comprometerme más con mi monstruo. Es interesante, entonces retiro como sinónimo de mayor compromiso en tu práctica. Sí, sí, exacto. Ahí hay algo que me mueve que me, ahí no sé. Gracias. ¿Alguien más? Para mí, el retiro significa silencio, y aquí ya se tocó ese tema. Y yo, híjoles, no, soy muy ruidosa. Entonces, a mi encuesta, esa es mi idea. Entonces, a lo mejor voy a estar como que en otra dimensión que no conozco. También como digo, o sea, Susy, me voy a sentir rara, pero sé que a veces tengo que guardar silencio. Esa es la opuesta. Está también interesante como un retiro como una posibilidad de ser diferente, ¿no? Sí. Sí, Adrián. No, para mí es como, lo que hacemos aquí, pero profundizar mucho más, ¿no? No me da miedo. Digo, no me, al contrario, me da miedo muchísimo. No he ido porque no he tenido la oportunidad o no se ha presentado mis tiempos y todo cuando me retiro. Pero sí es algo que quiero hacer y que se me hace que es profundizar en todo lo que vemos aquí. Que es mucha paz, mucho, no sé, sí, 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 es una cosa que yo voy a hacer en cuanto pueda. Gracias. Entonces, ahí tenemos unas ideas, ¿no? Profundizar, ser diferenciada de lo que soy, o silencio, lo misterioso. ¿Qué otra idea hay en un retiro de meditación? Allá atrás también, ¿qué ideas? Pienso que es desconectarnos totalmente con lo que vivimos a diario, con nuestro sistema, con lo que nos mantiene en un torbellino y el desconectarnos totalmente. Sin embargo, pienso, yo lo he hecho porque pienso que requiero de más estudio, de más, de haber estado más inmersa en una espiritualidad, lo cual no me siento todavía. Y es por eso lo he hecho. Sin embargo, porque cuestiones de vida siempre se me presentan como requisitos, el que ahí está y el que puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué otra idea tiene el retiro? ¿Alguien que no haya ido? O de los que ya regularmente van, ¿qué les viene a la mente cuando piensan en el retiro? Un espacio para la reflexión. Despacio. ¿Qué más? Descubrimiento. Oportunidad. Estar contigo mismo. Estar contigo mismo. ¿Alguien más? No se preocupen, no es examen, no es para puntos, para la iluminación. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Eso no es para el baile. ¿Un reto? Un reto, claro. También implica un reto. ¿Reflexión? Reflexión. ¿Algo muy sabroso? Algo así. Sí. Es como un... Si pudiera, yo vivía en retiro a toda la vida. Es algo así muy relajante, muy bonito. A mí me gusta. Oye, ¿crees que pueda convivir, por ejemplo, lo misterioso con lo sabroso? Sí. Es un deleite. Es algo muy... No sé cómo decirlo, con voz. No sé cómo decirlo. Y lo disfruto mucho. Es algo muy, muy... No sé las palabras. Sí. No, me encantan tus descripciones. Sabroso y rugoso para un reto. Está increíble. Así lo pueden promocionarse a Dayot. Sabroso y rugoso para ganar. Sí, por qué, gracias. ¿Cómo uno hace? Es como un espacio que te pongo. Bueno, ya más allá en Chintamani, en esta foto hay unas palmeas, ¿no? Que también tienen este aire de bases. De bases, sí. Bueno, pues, nos ayuda, ¿no? Para conceptualmente empezar a aterrizar de qué va a ir a un retiro o qué hay en la experiencia de irnos de retiro. ¿De qué me retiro? Yo fue lo primero que pensé cuando estaba yo timbito a esta plática. No me voy de retiro, pero ¿de qué me retiro? Y yo pensaba de mi mente reactiva, del piloto automático, de mis hábitos, de mis condiciones cotidianas. ¿De qué más nos retiramos? ¿De qué más nos retiramos? Del estrés. Del estrés. Del ruido, contaminación. Ruido, contaminación, preocupaciones. Reupataciones. De parientes. De parientes. Trivialidades. Bueno, ahí vamos a explorar también, ¿no? Pareciera que la mente se sitúa en un lugar como pensaba ahora entre nubes, pero a veces la experiencia del retiro no es así. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué sucede cuando estamos en un retiro? ¿De qué otra cosa se les ocurre cuando nos retiramos? De una zona de confort. De mi cama, de mi almohada, de mi casa. Exacto. De mis tortillas. Sí, 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 totalmente. De lo que nos es familiar, ¿no? Ah, dice Marielita. De lo que nos da seguridad. Es que fíjate que eso es... Cuando estamos entre lo familiar, mi casa, mis tortillas, mi cama, mi almohada, ¿no? Ahí nos agarramos como que nos identificamos con eso, nos sentimos seguros ahí, ¿no? Pero salirnos de ese espacio también es como el reto de abrirnos a algo nuevo. A lo misterioso. A lo misterioso. Otra vez. ¿No? Salirnos de la zona de confort nos lleva a esta zona desconocida, poco cómoda. ¿Y el miedo de apagar el teléfono? De desconectarnos. ¿A qué me acerco? Pues yo aquí encuentro algunas propuestas, ¿no? Que ya las dijeron. A condiciones ideales de práctica, ¿por qué creen que sean las condiciones ideales? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué lo hace ideal? Que estás apartado precisamente de la cotidianidad, de las cosas ordinarias que ya no son familiares, que muchas veces te distraen, hacen que te fugues, y se vuelve a veces más complicado como enfocarte en meditar, enfocarte en reflexionar. Entonces digamos que porque tienes otro tipo de estímulos, que eso podría ser lo ideal, que hay otra como input sensorial cuando estás... Y los horarios también establecidos, ¿no? O sea, dejo de ir a trabajar y te dedico solo a meditar. Durante dos, tres días, porque no siquiera tengo que prepararme de qué voy a cocinar. Es solo mi presión, voy a eso. Sí, digamos que hay una parte de la vida cotidiana que está resuelta para nosotros. Bueno, y además, igual retomando la experiencia de Chintamani, hay como una abundancia en esta resolución. No me tengo que preocupar por hacer el desayuno. Hay un desayuno abundantísimo. Entonces tengo además opciones para elegir. No tengo que poner la alarma porque habitualmente hay alguien que muy generosamente se para y toca una campana para nosotros. No tengo que preocuparme, como dice Luis, de responder mensajes, porque se nos invita a apagar el teléfono. Que también es un tema bien interesante de explorar, ¿no? Que tan dependientes nos hemos vuelto de redes sociales o del propio teléfono para nuestra vida cotidiana. Sí, bueno, y eso, ¿no? No me tengo que trasladar a trabajar, no me tengo que preocupar por subir al auto o al transporte, no me tengo que preocupar por el regreso de mi trabajo, tal vez el retiro sí. Pero hay una parte como un espacio mental que ya está resuelto por nosotros y que alguien más nos está dando. Esto sucede en un entorno de amistad y cooperación, idealmente. Creo que con los años que llevo practicando el budismo, casi 20, puedo recordarme de un retiro en el que haya habido conflicto. Pues que a lo largo de 20 años me parece muy poco. Entonces, habitualmente hay como este espíritu de cooperación, de amistad. Se crea una sanga temporal, así como ahora, ¿no? Estamos reunidos, generando una comunidad de práctica por un par de veces. Bueno, los que ya son regulares, pues lo hacen regularmente, ¿no? Cada semana o varias veces a la semana. Y ahí nos reunimos como amigos a practicar, ¿no? Con un mismo objetivo. Igual quienes ya han ido, no sé si han tenido alguna experiencia similar, o ha sido difícil. Bueno, como pueden ver, los voy a estar invitando, no en un afán de calificarlos, sino de alimentar la plática. Entonces, quisiera como conocer su experiencia. Sí. Perdón. Yo tuve una experiencia muy significativa cuando empezaba a entrenarme. Hice una reservación para ir a un centro de retiros que se llena muy fácil. Entonces, tenía que reservar seis meses antes. Y cuando llegó mi fecha de retiro, yo no tenía ganas de ir a retiro. Entonces, no estaba espiritual para nada. No me sentía espiritual, ni tenía ninguna noción de, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues voy a ir a un retiro y no tengo ni idea, ¿no? Y lo que descubrí fue que llegando al retiro, al centro de retiros, me di cuenta que la espiritualidad hay que crearla. Se prevé. Y el entorno del centro de retiros me ayudó a estar ahí y a crear ese sentido de esa atmósfera. ¿A qué vine aquí, no? Y ahí empecé una práctica, ¿no? Pero fue muy interesante ver cómo se inventa, se crea. De cierto modo, estas condiciones ideales, ¿no? Te sumergen irremediablemente a esta práctica. ¿Qué tal que hablas del entorno de amistad y cooperación? Yo tengo una anécdota súper especial. ¿Qué tal acordé? Porque precisamente, igual, empezando mi proceso de ordenación y fui a un retiro y yo llegué muy sacado de onda. Así como, ¿qué onda? ¿De esto de qué se trata? Y gracias a un amigo y su disposición para hacer amistad, él me ayudó como para ir entendiendo, ir llegando al retiro y de ahí continuar. Entonces, es muy interesante como, muy bonito además, como contar con amigos, ¿no? Que están dispuestos a eso, ¿verdad? A tener la experiencia contigo, compartir y caminar juntos el tiempo que dura el retiro, ¿no? Pues sí es algo que uno encuentra y se hacen experiencias muy, pues, hermosas, ¿no? Sí, pues también me acerco, ya lo mencionaron, ¿no? Al silencio de César Ayoti, a la calma, a un estado de apertura, a mayor claridad, con distintos estímulos, a una posibilidad de accionar de forma más creativa, a la cotidiana. Y a veces sucede que también nos acercamos a una sensación de formar parte de algo más grande que nosotros mismos, que tal vez esa experiencia la hayan tenido también en alguna otra ocasión, o en algún otro momento de práctica en comunidad, ¿no? Aquí mismo. Sí, antes en Graxita hablaba, ¿no? De nuestro pequeño yo limitado. Entonces, entrar a estas condiciones de retiro nos permiten ir más allá de este pequeño yo limitado. A veces un poco horroroso. Entonces, bueno, pues en general son como estas ideas, ¿no? De qué entendemos por un retiro, de qué me retiro y a qué me acerco cuando sucede un retiro. Oye, yo creo que otra cosa a la que te acercas en un retiro es que también es como un espacio de aprendizaje, ¿no? Te acercas a abrirte a un aprendizaje. Generalmente, en los retiros, pues no nada más meditamos, sino que recibimos enseñanza, recibimos charlas, recibimos un input por parte de personas que tienen más experiencia que nosotros, que nos están guiando en nuestra práctica. Entonces, es un espacio de enseñanza muy, muy rico. Sí, sí, totalmente de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Digamos. Y tiene otra vez esta cualidad de... Es un espacio intensivo, ¿no? Por lo mismo, por todas estas cualidades de las que ya hablamos, no hay oportunidad de distracción. Entonces, la cualidad de la recepción de los saberes que se comparten es como muy enfocada, muy precisa, tal vez nos acordamos más de ello, tal vez sean más pertinentes para nosotros también los saberes que estamos compartiendo, que en la cotidianidad, pues, puedan pasar de largo o no tengan sentido. Y bueno, les quería platicar también un poco de dos retiros muy importantes para mí. Aquí la plática se vuelve más personal. Y les quería compartir estos dos retiros que han sido muy significativos en estos años de práctica. Entonces, el primero de varios fue el Dharma Life Course que tomé en el 2018, dos años antes de ordenarme, en el cual, pues, dentro de muchas cosas, tuve la oportunidad de conocer a Sankaracha. Y tuve un par de reuniones con él. Justo fue en el año que falleció. Entonces, fue como una gran fortuna poder conectar con él. ¿De cuándo, cuándo estuviste en este retiro? ¿Fue de varios meses? Estuve cinco meses, de marzo a agosto, marzo, abril, mayo, junio, julio, de marzo a julio. Sí, entonces, bueno, pues, fue una, lo consideran, es un retiro que sucede en Adishtana, en Inglaterra, que es como el centro de la orden actualmente. Ahí pasó sus últimos años Sankarachita, ahí está el consejo, bueno, algunos miembros, ¿no? El consejo internacional, los convocadores de la orden viven ahí. La biblioteca de Sankarachita está ahí. Donde él vivía, la casita donde estaba, ahora es un museo que cualquiera puede ir a visitar. Y está conservada, sus habitaciones tal cual él las dejó. Y lo que he escuchado de muchos es que se siente incluso con una reverberancia, ¿no? Un eco todavía de su presencia ahí en las cosas que tiene. Y bueno, tienen además objetos personales que fueron muy significativos para él, de sus propios maestros. Y este curso de cinco meses está diseñado para hombres y para mujeres. Ahora dura menos, desde hace creo que dos, un año, o año y medio dura tres meses, nada más, me parece. Y se considera, pues, un poco una preparación para la ordenación. No sé ahora, pero cuando yo lo hice, era para hombres en proceso de ordenación. No sé si ahora está abierto a Mitras también. Pero cuando yo lo tomé era para personas en proceso de ordenación. Con la idea de profundizar en el entendimiento del Dharma según Trirad. Según las enseñanzas de Sankarachita. Y a mí me tocó particularmente estudiar como aspectos del Canon Pali. Como la parte académica fue leer textos del Canon Pali y estudiarlos. Y estaban intercalados con un programa de retiros que tenía que ver con distintos aspectos del desarrollo espiritual según Sankarachita. Entonces había, el primer retiro era de atención plena, luego de emociones positivas, de muerte espiritual y renacimiento espiritual. Conforman el sistema de meditación que planteaba Sankarachita. Y, bueno, pues esto brinda como las nociones de budismo básico. Brinda también la oportunidad de conectar con Sankarachita como un maestro. Y con la internacionalidad de Triradna. Que creo que es como el aspecto más significativo que tiene esta experiencia. Yo estuve con los chicos que ven ahí. Ahí también en medio está Subuti, que es otro de nuestros maestros en Triradna. ¿De dónde eran tus amigos? Estuve. ¿De esa que vos? Sí. Este amigo, Binov, era de la India. De la India. Ajá. Ahí está. Este amigo Mirko de Alemania. Atrás está Chris de Países Bajos. Maitreyasila, que se ordenó el año pasado. De Noruega. Y Jack, que ahora vive en Padma Loca, que es un centro de retiros de Reino Unido. Entonces, éramos seis hombres de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes edades, conviviendo 24-7 durante cinco meses. Entonces, se pueden imaginar el nivel de intensidad que eso significa. Ahí sí que surgen rocas, de pronto. Uf, sí. Sí. Y es parte de la práctica, ¿eh? Es parte de la práctica. Entonces, todo lo que les dije del ideal, de las condiciones de reino Unido, a las pobres semanas, se vuelve un reto y una construcción, como dice Bayerita. Ya las condiciones, pues sí están dadas, entre comillas, pero sostenerlas durante cinco meses, no es lo mismo sostenerlas cinco días o diez días que cinco meses. No requiere una inversión de energía muy fuerte. Y bueno, además, particularmente, mi grupo era un grupo muy peculiar, ¿no? Con personalidades muy fuertes. Entonces, el gran reto que yo encontré fue ser individuo en una comunidad, ¿no? Y mantener todo esto armonioso y celestial que suena el retiro durante los cinco meses. Y creo que fue un gran aprendizaje de vida para mí, ¿no? Tuvo que ver además también que fue mi primer viaje solo al extranjero, en otro idioma. Nunca había tomado un tren, nunca había tomado un avión internacional. Lleva una maleta de este tamaño, de 20 kilos para los cinco meses. Entonces, jalar la maleta para todos lados fue un gran reto. Y de las cosas más minúsculas, ¿no? Incluso adaptarse a los horarios de comida, al tipo de comida. Al corchón. Al corchón. Sí, todo eso, ¿no? Convivir con seis personas y definir quién se baña, a qué hora se baña, en qué vamos a desayunar, vamos a desayunar juntos, no vamos a desayunar juntos. Cómo nos dividimos en los cuartos, ¿no? Todo eso hubo ahí roces, ¿no? También Sankarachi te habla de que la comunidad espiritual es como una bolsa de pie. Y la práctica en la comunidad espiritual es como una bolsa de piedras que con el roce se van puliendo hasta quedar como guijarros de río. Vaya que me pulí, ¿no? Ya estuvimos sacando chispas durante esos meses. Pero bueno. Pero a la vez es una fuente también de amistad, o sea, surge una amistad súper profunda. Surge una amistad muy significativa. Yo sigo en contacto con mi amigo de Alemania y con el de la India. Con los demás ya no tanto. Pero sé que hay un lazo, ¿no? Que ya se generó por esta experiencia tan intensa y tan profunda. Sí, estoy seguro de que si me lo subo a encontrar, pues va a haber como una reacción del corazón, ¿no? Como muy auténtica. Y bueno, pues esta oportunidad invaluable de haber podido reunirnos con Bante en esa primera reunión. Fue también muy valiosa porque me pude encontrar en las dos reuniones con, digamos, la figura arquetípica de Bante y la figura Humane. En esa foto, que es algo muy luminoso, que además esta luminosidad me duró creo que un par de días. Sangrachita estaba relativamente bien de salud. Y a mí me impactó que me preguntó por México, ¿no? Específicamente cómo iba el proceso de elecciones. ¿Por qué iban a elegir a López Obrador? Bueno, fue cuando estaba el inicio de las elecciones y me preguntó, sé que está algo así, ¿no? Como, sé que está ahora difícil o las elecciones, ¿qué está pasando? ¿Cómo está? Y para mí fue como, este señor de ochenta y tantos años, está enterado de qué está sucediendo. Noventa y tantos. Noventa y tantos, sí. Noventa y tantos. Sí, pues noventa y cuatro. Y era como, ¿cómo sabe de esto, no? Y luego me platicó, bueno, yo llegué con una pregunta, además yo, muy estudioso y académico, dentro de este retiro teníamos que hacer un proyecto final. O sea, además de estudiar el Canopali, además de pasar por los retiros y convivir con mis compañeros y pulirnos mutuamente, teníamos que hacer un proyecto final que el coordinador nos sugirió. Y a mí me sugirió, como sabía mis intereses del arte, estudiar un libro de Sangraxita que se llama La religión del arte. Entonces estudié el libro, estudié los seminarios, estudié otros libros de Sangraxita relacionados con el arte y el budismo para poder compartir mi proyecto final. Y yo llegué con preguntas a Sangraxita. ¿Cuáles eran tus ideas principales cuando escribiste este libro? ¿Qué piensas del arte? Y él me empezó a hablar de artistas mexicanos. Sí, claro, porque como en México está Tamayo Rivera, la música de Moncayo. Yo también estaba así como... ¿Quiénes son? Me cuento, presentamelo. Pues también muy impactado. Sí, creo que esta expansividad era porque me sentí muy conectado con él, ¿no? Esa generosidad de hacer un esfuerzo, de conectar con quien estaba hablando. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, ya lo veía, ahí lo pueden ver con lentes propios, prácticamente bellas sombras, ¿no? Y yo tenía la sensación, con toda certeza, que me estaba viendo. La cualidad de escucha y su cualidad energética era de escuchar. O sea, él me estaba escuchando y me estaba viendo sin ver, o me estaba viendo más allá de mí, de la vista. Entonces, bueno, eso fue como muy significativo, me inspiró muchísimo, por supuesto, me conectó directamente con sus obras, con esta sensación de que era mi maestro, donde me estaba radiando y salió disfrutando. Un par de personas que no saben que me había entrevistado con él, y la primera vez me dijeron, ¿ah, viste a Bante? Y yo, sí, sí. Y me estaba... Y la segunda vez que lo vi, que era lo que les quería platicar, se sentía mal, fue una reunión un poco más breve. Y entonces lo vi como el señor de una 24 de mosquera. Tengo una dolencia del estómago, estaba más apagada su energía. La cualidad de verme, más allá de la vista, esa sí siguió. Me preguntó cómo había avanzado en el proyecto, si tenía alguna duda. Entonces no tuvo como esta fuegos artificiales de la primera vez, pero fue igual muy entrañable, y como que equilibró mi imaginario de él mismo. Entonces lo pude ver como esta figura arquetípica, valiosísima. Y también como este ser humano que había hecho 94 años de esfuerzo por estudiar el Dharma y compartirlo. Y que me estaba impactando a mí como mexicano, viviendo del otro lado del océano, 70 años como de diferencia. Y el segundo retiro, pues fue mi retiro de la ordenación. Entonces ahí, es justo después de que en Agaprilla, como es mi preceptor público, me opone la que esa. Esa aquí arriba. En Agaprilla. Y abajo, mira así mi preceptor privado, explicando mi nombre. Lo que explicó Sabayot y Anuncio. Entonces, ¿por qué fue significativo mi retiro de la ordenación? Pues porque me conectó con el contexto mítico, con lo trascendental, con lo misterioso, de ser parte de la orden. El tema del retiro fue el contexto mítico, y entonces en este contexto mítico se hablaba de las repercusiones cósmicas que puede tener la ordenación. Y eso para mí fue mesimbrón de una idea autocentrada de me voy a ordenar porque es un trabajo personal que llevo haciendo muchos años, a me voy a ordenar porque tiene una repercusión cósmica. Y se habla como de un terremoto cósmico. Entonces, ¿cómo se puede imaginar? Un terremoto cósmico. Y le dio otra dimensión totalmente a mi práctica. También me conecta con el ideal altruista de ser miembro de la orden. Lo que puedo aportar desde mis saberes. Igual lo que puedo compartir, además de compartirles estas experiencias, pues es los vasos comunicantes que he encontrado con el arte y ahora con el psicoanálisis. En la orden se habla de que los miembros de la orden nos representamos o incluso somos una mano o un dedito de la balikiteshvara. Y otra cosa que también me movió mucho fue... ¿Puedes decir quién es la balikiteshvara? ...de qué va a ser. De alguna forma, pues es el símbolo de nuestra orden. No sé si hay algo más que quieran decir de la balikiteshvara. Sí, porque es un símbolo de nuestra orden en el sentido en el que cada uno de nosotros como miembros de la orden nos concebimos literalmente como si fuéramos uno de esos brazos de la balikiteshvara tratando de salir al mundo a ofrecer algo que alguien quiere sufrir. ¿Y qué es lo que hacemos como miembros de la orden? Es nuestro compromiso con el mundo. Es lo que intentamos. Es lo que intentamos. Pienso también en mi nombre que cuando me lo dio Virasidi me decía que es un nombre que está sucediendo, no es que ya hayas despertado de la iluminación. Estás despertando. Y es un esfuerzo. Y requiere de energía. No es como que ya sucedió. Sino que va sucediendo. Y no me acuerdo si fue el mismo Virasidi o en un texto de Sruti que decía que el nombre de ordenación es probable que sea el nombre que tengas como un futuro Bud. Entonces si piensan en que podemos renacer en miles de existencias si seguimos nuestro progreso espiritual o tal vez suceda en esta existencia mañana al rato el nombre que te dan como miembro de la orden puede ser el nombre que tengas como futuro Bud. Y eso también me resultó súper hermoso y muy inspirado. Y le dio otra dimensión también. No nada más tiene un nombre chistoso en México sino que tiene una repercusión cósmica. Eso es un nombre grande. Bueno. Sí, va a ver. Hablando de Avalokitesh para se concibe también como la compasión en acción es de Avalokitesh para de mil brazos se espera que seamos activos hacia esa cualidad compasiva activa porque Avalokitesh para de cuatro brazos es más una sensación, una emoción que tiene un estado mental de ser que está compasivo hacia los demás pero el de mil brazos que en otros países se considera como la imagen política de Avalokitesh para es la fuerza que tiene esta imagen tiene una gran, gran fuerza para darnos el valor de ir a su parte a hacer compasivos. Sí, muchas gracias. Bueno, en esta última parte de la charla quisiera abordar lo de retiro solitario que es lo que les decíamos al inicio. Estuve hace unos días en una práctica de retiro solitario entonces les quisiera preguntar ¿han asistido a algún retiro solitario? Tal vez a los faculares ¿y qué diferencias encuentran? ¿qué diferencias encuentran con uno en común? Pues en los retiros solitarios que yo he tomado he conectado con mucha ansiedad cosa que en los retiros en comunidad no tanto como que en los retiros en comunidad pues eso se diluye por mí yo soy muy extrovertida entonces sí tengo mucho la necesidad de conexión, de vida ya sabes me conoce pero en los retiros solitarios que he estado sí, por momentitos mucha calma mucho silencio mucho foco pero en otros momentitos con mucha ansiedad y eso ha sido difícil en el retiro solitario y de pronto con miedo también Entonces esas han sido las diferencias de ansiedad en comunidad Sí y bueno y por otro lado también en el lado de lo positivo más silencio más silencio más introspección en comparación con un retiro de comunidad Yo también miedo porque de repente la loca de la casa se pone muy loca la mente y todo salen temas son significativos pero algo que a mí me ha parecido muy inspirador incluso es como verte a ti mismo con las riendas de tu práctica en las manos es decir estoy a cargo yo estoy a cargo nadie me está tocando la campana nadie me está veniendo a levantar nadie me está yo estoy a cargo y es como notar toda la responsabilidad de mi práctica ahí ¿verdad? que es algo que deberíamos de ver todo el tiempo pero un retiro solitario te permite como estar como muy consciente de eso y es como muy inspirador también ¿no? y te mueve a reflexionar ¿verdad? qué debo de ajustar qué debería de hacer etcétera ¿no? y ser muy creativo además me hace pensar como en esta cualidad de agencia ¿no? puedo accionar de forma activa y la creatividad ¿sí? ¿Aba Llanita? Sí, yo yo quiero abordar el sentido de en comunidad primero qué diferencia hay entre uno y otro precisamente este estado o estos miedos que uno tiene al principio para ir a un retiro o esta posible ansiedad que pueda surgir durante el retiro en un retiro de comunidad es mucho más fácil que eso se disuelva porque el silencio dura dos horas ¿no? y ya después estás platicando estás en grupo o quizás dure más tiempo el silencio pero estás viendo a las demás personas de alguna manera hay una convivencia continua aunque no se hable directamente como verbalmente pero el hecho de ver a las demás personas y de estar estructurado el retiro de tal manera que está en comunidad hace que estemos ocupados cada momento del retiro está uno ocupado ¿no? con uno que está en algo y eso hace que la ansiedad o el miedo y todo esto vaya desapareciendo y te des cuenta que eres perfectamente capaz de manejarte dentro de un retiro y los miedos lo que yo más he escuchado de personas que van por primera vez a un retiro es que tienen miedo de no ser aceptados de no embonar en el grupo ¿no? entonces pues esto es muy muy valioso para nosotros para saber que cuando vamos al retiro podemos ayudar más a los principiantes y que se sientan cómodos ¿no? para que no cualquier retiro tiene también fases ¿no? tiene tantas y uno los puede ir a veces reconociendo en uno mismo no es que estas fases sean iguales para todos pero gran parte de los retiros en los alterados es lidiar por ejemplo con algunas emociones como el aburrimiento también porque a lo mejor vas a llegar con mucha inspiración y fuerza y un plan y una idea muy que tenías en la mente pero poco a poco puedes ir empezando a sentir aburrimiento duda y empiezan a surgir muchas veces fuentes de avidez y ganas de ahorita quisiera hacer esto quisiera estar con tal persona quisiera comer esto quisiera ver la televisión quisiera empiezan a surgir todas esas fuentes de bueno como que los venenos ¿no? avilece empieza a surgir duda los obstáculos prácticamente los obstáculos que uno tiene en la meditación también surgen pero más más definitivamente ¿no? y ahí es cuando uno empieza a conocerse en la mente bueno pues entonces esto me da pie a lo que sigue que fue una exploración que yo le pedí a algunos amigos recomendaciones para mi retiro solitario entonces digamos que para los que van que no han ido por lo que no han ido a un retiro esta es una invitación para que vayan y para los que ya han ido que se animen a un subietario y para eso para ello siguen las recomendaciones en libros de la orden que son los sectores nada más en la fría que es mi sector público me recomiendo hacer nada que también es bien difícil hacer nada ¿no? estamos acostumbrados a todo el tiempo a hacer cosas y eso no se identifica con quienes somos ¿no? si hago soy o dependiendo de lo que hago es como soy o mi valor entonces hacer nada puede ser un reto me recomiendo conectar con figuras arquetípicas como miembro de la orden tenemos una práctica espiritual nuestra sadhana lo que me supió reconectar con mi sadhana leer las memorias de Vante para tener un vínculo vivo con el fundador de la orden y escribir un diario esa fotito era muy recibe como tenía un diario luego Samamati que es Kalyanamitra lo primero que me recomendó fue descansar tengo una oportunidad para descansar para conectar con Sangharachita y luego se me hizo muy interesante las preguntas que me planteó me dijo es una buena oportunidad para preguntarte en el momento de la muerte ¿qué me voy a llevar? ¿qué es lo esencial para mí? ¿qué representa para mí el dar? ¿qué me va a dar confianza concentración emoción positiva en el momento de la muerte? ¿cómo es ser yo mismo? ser individuo yo solo y bueno ya con esas preguntas pues tienes para semanas para indagar o para un proceso de vida incluso para un proceso psicoanalítico ¿no? también me los puedo llevar para eso y Dayachandra que es la preceptora pública una de las preceptoras públicas de las mujeres ella me sugirió no tener un programa sino permitirme que las necesidades del día me fueran llevando a la actividad me sugirió llevar solo un libro porque también puede haber esta abolición de hacer cosas entonces voy a leer todo lo que no he leído en el año y lleva cinco libros y al final ni los tocas se quedaban en mi maletita entonces me dijo ya va un texto un libro puedes hacer de San Garakshita o ser de quien quieres me sugirió llevar una libreta con plumas y colores o pintura para que si tenga alguna necesidad artística pues pudiera plasmarla ¿tú pintas cuando estás por ti mismo? a veces sí entonces también me sugirió como eso permitirme conectar otra vez con ello últimamente no con la maestría como que lo he dejado un poquito de lado pero cuando estuve dando los talleres de budismo y arte sí estaba muy conectado con la plástica entonces pues llevar esto como parte de una expresión creativa en nuestros estados mentales me sugirió meditar caminando me sugirió estar conmigo mismo y dejar que surgiera lo que tuviera que surgir que hay otra vez entrar lo misterioso lo que da miedo lo que va a surgir en estas condiciones tan extrañas y extracotidianas y que conectara con lo trascendental también me sugirió practicar misadana o simplemente estar con un buda o un budisata incluso cantarle dijo cántale a los budas y a los budisatas cántale a los budas cántale al cerro cantale a los árboles y cuando me lo dijo me me inspiró mucho fue como la imagen muy bonita como abrirme a esta expansividad del otro trascendental entonces era mi vista casi cotidiana de todas estas recomendaciones ¿qué fue lo que hice? mirar al techo porque ahí está esa fue mi vista principal durante los cinco días descansaste mentirador intenté hacer como una dieta de dejar azúcares y harinas que es una de mis avideces que las comparto y entonces definió mucho lo que estaba comiendo mi estructura de tiempo me permití escuchar música que hace mucho no había escuchado tenía así como algunos compran libros y los dejan ahí yo descargo música y la dejo ahí entonces escuchas si querías preguntar perdón si te interrumpo tu idea pero ahorita lo recordé y no lo se me olvida yo estudié negocios y he ido a muchos webinarios en workshop al final te aplauden y te dan tu diploma entonces de mis primeros retiros no con esta orden pero otros retiros yo decía oye ¿pero aquí no lo dan mi currículum? ¿no? ¿por qué? pues yo no quería ponerlo en mi currículum ¿no? para que vean que yo ya estoy también o sea se ve negocios se ve contabilidad y también pues se ve y así me pasó ¿no? o sea en los se cuentan oye eso sería chido que me di algo con valor curricular ¿no? porque ya me costó una dada ya divertí tiempo o sea me dejé de hacer cosas o sea yo en mi en mi mente capitalista o sea en mi este ¿cómo te en mi ego ¿no? o sea a ver quiero decir ya estoy esto no ya tengo esto aparte entonces a ese respecto digo no sé si aquí es la primera vez que lo estoy sacando está grabado para la posteridad pero no sé si sea solamente algo que a mí me pase o vaya sea como algo generalizado o no sé si me explico en ese sentido ¿no? o sea de querer tener como que algo decir mira si yo ya fui no tanto como internamente o sea o sea con el mundo si pues es un riesgo acercarnos a la vida espiritual como desde el enfoque capitalista ¿no? como un objeto más que ahorita lo sabe si puede ser un riesgo una tendencia tal vez ¿no? habitual estoy habituado a que adquiero cosas y eso me da identidad entonces ser espiritual puede también ser otro objeto que sume a mi colección de diplomas puede ser un riesgo como bien dices si esta propuesta es un poco descolocarte de ello porque ir a un retiro pues ¿qué tiene el productivo? o sea ¿qué tiene el productivo ver el techo? durante horas no estoy produciendo nada nadie me va a dar un certificado aunque te tengo que decir que del Dharma Life Force del retiro de 5 meses si me dieron un diploma que no sé ni dónde está pero bueno me parece como importante señalar esto incluso el retiro solitario o el retiro de comunidad te puede hacer visible esta tendencia a acercarte a la vida espiritual como un producto más de consumo y bueno la ordenación tampoco es una titulación no me dieron un título no estoy avalado por la SEP no TriRatna tampoco me dio una certificación internacional que tenga que estar renovando es otro el enfoque es otro el acercamiento son otras las motivaciones y son otros los productos que se obtienen pero fíjate que había un maestro que se llamaba Chogyak Trungpa que hablaba de esa tendencia precisamente y la nombraba materialismo espiritual o sea que sí Pepe yo creo que sí es bastante común y fíjate aquí en el Centro Budista de Cuerdavaca no nos ha pasado mucho pero yo me acuerdo cuando yo estaba involucrada en el Centro Budista de la Ciudad de México que era muy común que la gente llegara a un curso y que al final del curso dijera bueno y no me van a dar mi diploma esto no tiene valor curricular o qué y nosotros decíamos no, no, no no trabajamos con esa lógica o sea el valor que tiene este curso para ti es el valor para tu propio crecimiento espiritual no necesitas avalarlo con ningún papelito es como entrar en otra lógica pero sí es cierto que se nos cuela ¿verdad? se nos cuela esa manera de de la Cuerdavaca o sea, yo ahorita lo veo de otra manera pero sí quería compartir esto que al principio me sucedía mucho de que hayas que hay una nueva habilidad y hay que hacer esto que todo el mundo se entere o lo posteaba o cualquier cosa digo, hoy ya no siento esa necesidad afortunadamente pero creo que es algo que bueno no, y puede seguir sucediendo no creas que estás exento ya siendo miembro de la Orden puedes estar como con esta abolición por lo mismo porque estamos sujetos a una cantidad muy grande de estímulos todo el tiempo que te informan eso entonces es como muy fácil pues poner en la misma canasta la vida espiritual sí, por ahí había una pregunta sí, yo tengo una duda que me ha llamado mucho la atención porque yo lo experimenté un poco y ahorita que estaba dando todo qué hacer ¿no? ¿qué es la práctica? ¿por qué no yoga? yo no veo que la gente cantique yoga y yo empecé a hacer yoga y cuando empecé a meditar mi práctica ha cambiado muchísimo encontré otra conexión y cuando yo hago yoga yo empecé a hacer otras a ir hacia adentro y llegaba mucho a mi meditación en movimiento más en el cuerpo me decían cosas ¿no? empecé a cambiar mis hábitos de alimentación sin quererlo simplemente ya no quiero tanta azúcar ya no quiero tanto ruido ya no quiero esto ¿no? pero no me ponía así porque cuando yo me certifique para en la jefe de yoga yo no era o no era o no era vegetariana no soy no soy vegetariana porque necesito otra proteína y entonces decían es que mi cuerpo solito lo está dejando y cuando veo este y la en yoga o sea no veo que haya una práctica constante o que la gente tiene yoga y a mi fue una cosa muy hermosa de que mi práctica de yoga cambió mucho desde que yo soy mental entonces ahí me llama la atención si estas recomendaciones yo se las estoy compartiendo desde mis tripas porque me las hicieron a mi personalmente entonces como saben que no soy una persona muy activa corporalmente no me sugirieron una práctica psicocorporal como puede ser la yoga el tai chi el chikung sangarachita el fundador de la orden si la sugiere como una manera tal cual dices de conectar de una forma directa con el mente el cuerpo entonces si hay retiros incluso de meditación y yoga por ejemplo o en retiros o en retiros de meditación se hacen pequeñas sesiones de yoga o de estiramientos como de yoga restaurativo antes de la práctica para dejar las condiciones corporales para profundizar en yoga entonces si se sugiere estas son mis recomendaciones pero bueno si los generalizáramos tal vez incluiría para alguien más activo practicar yoga yo creo que es una herramienta ¿no crees? como todos somos diferentes pues hay gente que se conecta más con la yoga como lo acabamos de mencionar y hay otros que realmente no necesitamos eso bueno yo incluso practicé también varios años yoga aunque estoy en otra fase así es pero si y bueno pues en general como lo que hice en estos días fue eso descansar escuchar música ya les había dicho mirar el techo mirar la ventana como estas últimas meditar hacer puyas cantar mantras hacer misadana notar la efervescencia de mi mente los venenos surgiendo la avidez de múltiples cosas ¿no? un deseo nuevo tipo de muchas cosas el aburrimiento de forma muy viva y intentar incorporarlo mi experiencia que se siente estar aburrido más de 10 minutos sin agarrar el celular y empezar a hacerle así a Instagram o Facebook y esto de no hacer nada como una práctica activa parece paradójico darme el permiso de no sentirme culpable por no generar algo darme el permiso de estar una hora viendo el ventilador sin sentirme que no estaba haciendo nada en el retiro y bueno encontré una cita de uno de los autores que leí ¿qué es lo que vemos en este tipo de prácticas de retiro? sin la distracción de nuestras vidas cotidianas no podemos evitar no podemos evitar mirar profundamente nuestra psique y ¿qué es lo que miramos? ¿qué es lo que vemos? o lo que ya conocemos pero a veces no queremos ver la incesante actividad de nuestra mente los pensamientos y preocupaciones habituales los enojos los miedos los deseos los anhelos y los resentimientos y también los recuerdos que aparecen flotando de algún lugar mientras lo demás se empieza a resentar entonces bueno como sintetizando ¿por qué asistir a un retiro de meditación? y mi invitación ¿por qué asistir a un retiro solitario? pues para ver cómo construimos continuamente nuestro yo a partir de material de nuestra experiencia sensorial cómo generalmente nos estamos reidentificando a partir de los estímulos que recibimos y cómo esta identidad se puede modificar con diferentes estímulos y condiciones ¿para qué asistimos? para identificar nuestros condicionamientos antiguos y para identificar nuestros condicionamientos recientes como estos recuerdos que pueden efervecer con una burbuja en un lago ahí también podemos ver ¿no? a qué hábitos estamos acostumbrados ¿por qué asistir a un retiro de meditación? para generar una posibilidad de cambio para hacer un espacio en lo cotidiano y poder modificarnos con las condiciones en la energía adecuada ¿y para qué asistir a un retiro? pues para experimentar el efecto benéfico inmediato una práctica concentrada enfocada de meditación de sabiduría inmediata eso es lo que les quería compartir gracias aplausos aplausos ¡Gracias! aplausos Gracias por ver el video.